Me acuerdo que una vez hicimos una apuesta y le dije, bueno, si pierdes, Emilio se viene este fin a la casa. Y me dijo, ok, pues perdió y este fue el detonador para decir que sí. Por su parte, el periodista Fernando Arreola opina que, si no tiene la intención de adoptar, no es recomendable sacar a un niño de su ambiente. Los psicólogos, psicólogas especialistas en esto han concluido que si no van a adoptar al niño o no tienen la intención de hacerlo porque no la tienen, no puede sacar de su ambiente. Como vemos, Emilio ha sido el principal protagonista de toda esta historia. Y es que Mariana dice estar enamorada de él. Por ejemplo, Emilio tiene una discapacidad y lo amo y lo adoro y no veo la discapacidad en él, ¿no? Ay, la conexión que tengo con Emilio. De verdad.